Saludos amigos del canal Yoe Televisión. Con la novedad de que las playas se están recuperando. Parece que el salgazo ha tocando su fin de temporada y nos está permitiendo la recuperación de las playas. Eso es muy bueno pues ya me estaba hartando de no poder disfrutar de esas blancas arenas. Y cristalinas aguas. Amigos esperemos esto siga así por mucho tiempo. Les recuerdo suscribirse a este canal no cuesta. Agradezco a los que permanecen conmigo. A pesar de las circunstancias. Y para los que se fueron por favor no regresen así estamos muy bien. Hora de ir a las playas. Les envío un abrazo desde el Caribe Mexicano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!